¿Qué es el metal de transición? Insoluble en agua tanto en frío como en caliente y soluble en el alcohol, los ácidos y los alcalis. Es sumamente quebradizo a temperatura ordinaria, pero llega a ser maleable entre los 120 y 150 centígrados y puede laminarse en hojas mediante rodillos calientes. Es un buen conductor del calor y la electricidad. Los minerales de zinc se conocían en la antigüedad, pero el zinc no fue reconocido como elemento hasta 1746, cuando el químico alemán Andreas Sigismund Markgraf lo aisló puro calentando calamina con carbón. El zinc figura en el lugar 24 en orden de abundancia entre los elementos en la corteza terrestre. No se encuentra libre en la naturaleza, sino formando compuestos como óxido de zinc en el mineral zincita, como silicato de zinc en la hemimorfita, como carbonato de zinc en la calamina, como un óxido mixto de hierro y zinc en la franklinita y como sulfuro de zinc o blenda de zinc. El metal se usa principalmente como revestimiento protector contra la corrosión atmosférica o galvanizado para el hierro y el acero. Se usa también en planchas para cubrir los tejados, como ingrediente en diversas aleaciones como el atón y como componente de las pilas secas. El óxido de zinc, conocido como blanco de zinc o blanco chino, se usa como pigmento en pinturas y plásticos. Tiene usos como relleno en las llantas de caucho y es empleado en medicina como un guento antiséptico. El cloruro de zinc se usa para preservar la madera y en soldadura. El sulfuro de zinc es útil en aplicaciones en las que se requiere electroluminescencia, fotoconductividad y semiconductividad y tiene aplicaciones en electrónica. Se emplea en aparatos de visión nocturna, en las pantallas de televisión y en revestimientos fluorescentes.